Música Música A multiplicar, aprenderé cantando Y de una vez, vamos comenzando Música Una por una, una Dos por dos es cuatro Tres por tres es nueve Y la música me mueve Música Cuatro por cuatro, dieciséis Cinco por cinco, veinticinco Seis por seis es treinta y seis Siete por siete, cuarenta y nueve Ocho por ocho, sesenta y cuatro Nueve por nueve, ochenta y uno Diez por diez es cien Música Música Una por diez es diez O diez por una, diez Al derecho y al revés Música Lo mismo es Dos por diez O diez por dos es veinte Tres por diez O diez por tres es treinta Cuatro por diez O diez por cuatro, cuarenta Cinco por diez O diez por cinco, cincuenta Seis por diez O diez por seis, sesenta Siete por diez O diez por siete, setenta Ocho por diez O diez por ocho, ochenta 9 por 10 o 10 por 9, 90 Cuando voy multiplicando, al derecho y al revés, lo mismo es 1 por 2 o 2 por 1, 2, 1 por 3 o 3 por 1, 3, 1 por 4, 4 por 1, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 1 por 5, 5 por 1, 5, 1 por 6 o 6 por 1, 6, 1 por 7 o 7 por 1, 7, 1 por 8 o 8 por 1, 8, 1 por 9 o 9 por 1, 9 Y la música me mueve 2 por 3 o 3 por 2, 6, 2 por 4, 4 por 2, 8, 2 por 5, 5 por 2, 10, 2 por 6 o 6 por 2, 12, 2 por 7 o 7 por 2, 14, 2 por 8, 8 por 2, 16, 2 por 9 o 9 por 2, 18 3 por 4, 4 por 3, 12, 3 por 5, 5 por 3, 15, 2 por 6 o 6 por 3, 18 3 por 7 o 7 por 3, 21, 3 por 8, 8 por 3, 24, 3 por 9 o 9 por 3, 27 4, 21, 3 por 5, 21, 3 por 5, 21, 3 por 5, 21, 3 por 8, 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 10 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 10 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 10 o 9 o 9 o 10 o 9 o 9 o 9 o 9 o 10 o 9 o 9 o 9 o 10 o 10 o 9 o 10 o 10 o 9 o 10 o 9 o 9 o 10 o 9 o 10 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 o 11 o 10 o 10 o 10 o 10 o 11 Cuando voy multiplicando Al derecho y al revés Lo mismo va dando 4 por 5, 5 por 4, 20 4 por 6, 6 por 4, 24 4 por 7, 7 por 4, 28 4 por 8, 8 por 4, 32 4 por 9, 9 por 4, 36 Ya lo ves, ya tú lo ves 5 por 6, 6 por 5, 30 5 por 7, 7 por 5, 35 5 por 8, 8 por 5, 40 5 por 9, 9 por 5, 45 6 por 7, 7 por 6, 42 6 por 8, 8 por 6, 48 6 por 9, 9 por 6, 54 7 por 8, 8 por 7, 56 7 por 9, 9 por 7, 63 8 por 9, 9 por 8, 72 Y cantando a multiplicar Yo aprendí Y cantando a multiplicar 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 Gracias por ver el video.